En Expo Mueledía Futurama, el evento más espectacular. Obtienes los mejores beneficios para que renueves tu hogar. En toda la tienda 12 meses sin intereses con todos los créditos o tu primer pago en julio. Con Infonacot 15% adicional. Y solo por visitarnos te puedes ganar un Autogol Sedan 2013. En sucursal universidad. Expo Mueledía Futurama.